¡Pitu! ¿De dónde nos vamos? ¿De dónde nos vamos? ¡De excursión! ¡Bienvenido a Tenerife, mi amor! ¡Bienvenido a Tenerife, mi amor! Nos estamos creando una urbanización en Costa de Adeje, que es el sur de Tenerife, justo cerca de Orcea de las Américas, que es el foco más turístico de ingleses y alemanes. Pero esta parte se libra un poquito del turismo de más, esos son urbanizaciones para vacaciones más familiares. Y antes de que acabe el primer día, que lo hemos tomado de familiarización, porque ha estado todo bien viviendo, estamos viendo un poquito las instalaciones de la piscina. El agua está calentita, no sabemos si llegaremos a utilizarla, y la verdad es que está muy chula. Desde abajo, desde el puerto deportivo del pueblo de los gigantes, se puede apreciar mejor la grandiosidad y la altitud de los acantilados, que en época guanche se conocían como la muralla del infierno, porque como veis es infranqueable. El hombre nunca ha podido atravesar estas montañas, no hay acceso, y la única forma de acceder es en barco a las pequeñas playas que hay alrededor de la costa. La altura puede alcanzar hasta los 600 metros. Vamos a ponernos al bañador y directos al agua. Aquí debajo de los acantilados de los gigantes. Hemos encontrado el Noasis en la lluvia de Irlandia. Es al frente de la playa, no lo podemos ni creer. Restaurante Pancho, en la playa Santiago del Teide, en Puerto Santiago. Puerto Santiago, sí. Y pues nada, hemos mirado un poco en TripAdvisor y íbamos buscando algo que no tuviese todos los carteles en inglés. Y hemos encontrado este restaurante que está abierto desde 1960 y algo, si no me equivoco. Y la verdad es que no hemos mirado ni que mirar la carta. Directamente con lo que nos han ofrecido. El dueño ha venido creo que Pancho. O familiar de Pancho, no sabemos. Y la verdad es que el servicio muy bien, muy amable y la comida estamos comiendo. Un pescado fresco, con unas papas arrugas, con mojo. Justo lo que nos apetecía y lo que gustaba más. De verdad, 100% recomendable. Además con vistas al mar. No podemos pedir más. El primer día de playa de Alejandro. Aquí en Tenerife, debido a su origen volcánico, las playas son de arena negra. De hecho, en estos momentos es que no podemos ni siquiera caminar hasta la orilla descalzos de lo que quema la arena. Está a 44 grados de temperatura. Y os tengo que decir que el agua está limpísima. Un poco fría, porque lógicamente es el Atlántico. Pero no tienen nada que envidiar en absoluto a las playas de arena blanca. Estamos alucinando con los pedazos de chalets que hay por aquí por Costa de Egeo. ¿Verdad, Rafa? Mucho nivel, mucho nivel. Colegio internacional y todo. La verdad es que es curioso imaginar que hay gente que vive aquí todo el año, ¿verdad? Y va al colegio y trabaja. Porque para nosotros esto es un destino vacacional, 100%. Yo creo que hay muchos extranjeros que viven aquí todo el año. Pues qué lujazo, qué suerte. Chicos, nos queremos quedar a vivir en Tenerife. Si alguno tenéis un trabajito para nosotros, nos mudamos. ¿Verdad, Rafa? Totalmente, decidimos ya. ¡Qué maravilla! Canarios, tinerfeños, qué suerte que tenéis de tener este tiempazo todo el año. En este viaje he patinado totalmente. Yo veía las temperaturas en Canarias, 20, 22 grados. Y pensaba, bueno, es la temperatura más o menos que hace en un invierno cálido en Valencia. Y me he venido con vaqueros. Total, que ahí me tenéis en un mango outlet que hay aquí cerca de donde nos estamos quedando, probándome ropa de verano porque me estoy asando con los pantalones vaqueros. Así que me voy a dar prisa, que me están esperando mis chicos y a ver si encuentro algo más fresquito para pasar este caluroso febrero. Estamos en la playa del Médano, en un pueblecito muy cerquita del aeropuerto en el sur de Tenerife, que se llama el Médano, que nos recomendó nuestra amiga Carolina. Y es precioso, la verdad es que un pueblecito muy pequeño, lleno de barecitos, muy bien cuidados, muy renovados. Y de surferos chicas. Y de surferos también. Lo veo. que es estos de alto standing y vamos ahora caminando hacia la playa. Esto es una de las razones por las que cuando viajas con bebés necesitas quedar en un apartamento, porque muy pobre pues no va a comer todos los días de potito de este prefabricado. Así que tener cocina nos facilita mucho el poder prepararle su comidita y llevarla con nosotros. Claro. Y le damos a comer pues donde nos pilla. Estamos comiendo en el restaurante Delicias del Mar y es un restaurante muy típico canario, de hecho es el primero tripadvisor, lo hemos encontrado así porque hemos estado en Bogotá. Y tenemos un mostrador que ahora os voy a enseñar lleno de pescado fresco y marisco del mundo. Y nos hemos pedido el cerne, que es un pescado muy típico de aquí, y el otro día nos dijeron, oye, ¿qué pasa? Lo veis, es que esto es todo. Bueno, y el caso es que nos hemos pedido un pescadito fresco, un cerne, que nos han dicho que es como el mero, no sabemos exactamente, a la plancha con una ensalada, para ir y estar a vuestra salud. Nos hemos cruzado toda la isla, en busca del drago, estamos en el famoso Parque del Drago de Codo de los Dinos, y no lo vemos. Supuestamente es un árbol histórico, milenario. ¡Ah, ya lo veo! Ah, míralo, ya lo veo. Ahora os lo enseñamos. Qué bonito es. Y además, hemos pasado de 20-21 grados en la costa sur de Avesque, a... A 13 grados, y yo no me he traído, voy con patalón corto, y solamente con una sudadera, y menos mal que en Carolina me ha dejado un pañuelo muy masculino, menos mal. Bueno, los que veis nuestros vídeos, ya conocéis la costumbre de Rafa de no llevar las ropas correctas en los momentos adecuados, ¿no? Pequeño fallo. Bueno, ahora os giramos la cámara, que el árbol es espectacular. Qué bonito es. Aquí de fondo, por fin, hemos encontrado al famoso Drago milenario. Es un símbolo vegetal de las Islas Canarias, tiene una base de unos 20 metros y mide unos 16 metros de altura, y se dice que tiene una edad entre 800 y 1000 años, por eso lo han caído a preservar y es monumento nacional desde 1917. Hemos entrado en la hacienda a la que pertenece el terreno donde está el Drago, y hemos leído que es tan importante porque es el Drago más antiguo que existe sobre la faz de la Tierra, entonces por eso que lo quieran conservar y que le den tanta importancia como símbolo de las Islas. ¿Cuándo vamos a comer? Vamos a comer en un sitio que se llama... Bodegón Plaza. Bodegón Plaza. En Garachico. En Garachico, que es muy típico, parece un sitio muy típico. Hemos dado por pura casualidad, no sabemos qué tal será la comida, pero bueno, aquí hay una foto de Callejas, o sea que eso es una buena señal, ¿no? Y es una casa y todo lo que son las estancias de la casa los han convertido en comedores para el restaurante. Mirad qué guay, eh, aquí el patio. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un pulpito bueno. Y queso canario a la plancha. Y queso canario a la plancha. Y de fondo mecano, me encanta. Esa es la cámara. Es la cámara. Qué guay. Mira, qué chulo el pecho. Y justo el último día, antes de irnos, descubrimos el mejor sitio que en nuestra humilde opinión dentro de todo lo que hemos visto A unas horas ya de irnos Sí, es el más bonito de toda la costa sur de Tenerife La Caleta La Caleta, sobre todo la playa del Duque Preciosa Muy bonito la verdad, para ir con niños, muy fácil acceso Todo rodeado de un paseo marítimo kilométrico Para venir a caminar, para venir a correr, a los que os guste correr Lleno de barecitos, para tomar algo por la noche viendo el atardecer con música en directo también Magnífico Muy bueno Magnífico, y los hoteles de aquí, pues vamos, hoteles de nivel Pero también hay apartamentos Sí O sea que bueno, yo creo que un poco buscando según el presupuesto de cada uno Algo se puede encontrar por esta zona también Yo espero que sí, otro viaje que hagamos en octubre o noviembre vamos a intentar buscar Igual reservando con más tiempo O bien hotel, con mucha atelación O apartamentos de alquiler en la zona de La Caleta Yo creo que sería lo más conveniente Pues eso, chicos y chicas, muy recomendable, ¿eh? Tomad nota Y como siempre, todo lo bueno se acaba Y ya estamos de vuelta de estas mini vacaciones que se han pasado realmente en un suspiro Ha sido unos días fantásticos en Tenerife Espero que os haya gustado el vídeo y habéis podido disfrutar un poquito de la isla Ya que no pudimos recorrerla por entero yendo con Alejandro Lógicamente, pues tiene sus limitaciones No obstante, el viaje ha sido muy especial porque lógicamente ha sido la primera escapada Un poco fuera de Suiza y de Valencia con Alejandro Y simplemente quería comentaros así para terminar el vídeo Que viajar con bebés es duro Es cansado más que duro, ¿no? Lógicamente tienes que seguir una rutina No puedes improvisar tanto Tienes que organizarlo todo muy bien Tener previstos los posibles imprevistos que puedan surgir Y no descansas igual, lógicamente Pero desconectas Y yo os animo A los que seáis padres y os estéis pensando Uf, madre mía, que folló Nos vamos de viaje, no nos vamos de viaje Hacedlo Si podéis, si tenéis tiempo, si tenéis presupuesto Y un mínimo de ganas Salid de casa Cuesta hacerlo, cuesta animarse Pero de verdad que vale la pena Yo no he visto a Alejandro reírse tanto Como en estos días que hemos estado fuera Yo creo que ha notado que hemos cambiado un poco de ambiente Que estábamos en un sitio con una temperatura más cálida Llevar los pincecitos al aire Tocar el agua del mar Todas esas experiencias que aunque luego no se vaya a acordar de ellas Yo sé que en algún sitio las va acumulando Así que, pues, repito Os animo a los que seáis papis a viajar con vuestros niños Es una experiencia maravillosa Y como siempre, nos vemos en el próximo viaje Un besito a todos Gracias por vernos Darle a me gusta Comentar nuestro vídeo Si tenéis alguna duda, alguna pregunta Y no dejéis de suscribiros al canal Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Gracias.